Esto lo encontramos en lo que nos cuenta la Biblia. En lo que nos cuentan los antiguos textos griegos, y no solo ellos, en particular la Ilíada y la Dulcea, que son aparentemente textos insospechables, dado que siempre se han escrito como obras puras de poesía épica. En cambio, la Ilíada y la Dulcea nos cuentan exactamente lo que cuenta la Biblia, nos hablan de los mismos personajes. Por cierto, los acontecimientos son más o menos contemporáneos al éxodo bíblico. Por lo tanto, también la ubicación temporal coincide. Entre las necesidades neurofisiológicas que tenían, había una muy extraña. Muy, muy extraña. Era aquella de oler el humo producido por la grasa. Lo que es extraño y demás, les hablaré de otro aspecto aparentemente absurdo, sobre los romanos. Antes, alguien me preguntó si estos están todavía aquí o si ya se habían ido. Digamos que si se descubriera que están todavía aquí, no me sorprendería. Obviamente no tengo pruebas, pero digamos que me sorprendería. Y que estos estuvieran aquí en la época de Cristo, nos lo dice inclusive Tácito, nos lo dice Tácito, lo más importante historiador romano. Si ustedes leen las historias, libro quinto, capítulo trece. Tácito nos cuenta que cuando los romanos llegaron a Jerusalén en el setenta después de Cristo, en los cielos de Jerusalén hubo una gran batalla, con un deslumbrante uso de armas en el cielo. Después se oyó una voz que desde lo alto decía, los dioses se van. Y después, como si fuera un gran caos de personas, que se van. Tácito. Flavio José fue historiador judío romano. En la Guerra de los Judíos, libro sexto, nos dice que cuando los romanos llegaron a Jerusalén, los sacerdotes, que como nos explica Estefanía, no se ocupaban de las almas. Pero para la Biblia no hay ningún alma del cual ocuparse. Está escrito en Ecclesiastes 3, los hombres son como los animales, el hombre no es más importante que los animales, y cuando mueren, ambos acaban enterrados. Y punto. Esto no quiere decir que sea cierto. A lo mejor el que escribió eso no sabía nada, pero así está escrito en la Biblia. Tras lo cual, cada uno con esto hace lo que quiere. Entonces, los sacerdotes oyen una voz en el interior del templo, que dice, nosotros abandonamos este lugar. Luego oyeron un gran estruendo. Después, dice Flavio Joséfo, se tuvo un avistamiento, que si no hubiera tenido tantos testimonios, nadie lo hubiera creído. Varios carros celestes rodearon la ciudad entre las nubes. Exactamente lo que nos cuenta Tácito. Tácito y Flavio Joséfo eran ufólogos antiliteran. O no sé. O tenemos que constatar esto. Entre otras cosas, como nos dice Tácito, continuamos con los romanos. Entre otras cosas, necesitaban oler el humo de la grasa. La grasa era este. Esta es la traducción de la conferencia episcopal italiana como ofrenda que se quema para llave la grasa que recubre las extrañas y la que está adherida a ella. Las dos rimiones, la grasa que está en los lomos, en la protuberancia del hígado que extraerá. El que habla es Dios. Es decir, Dios de estas órdenes. Esa grasa es mía. Esa grasa la quema toda parte. Tiene por qué transformarse y tiene que transformarse en humo porque la tengo que oler. Está en el capítulo 28 de Números. Lo tengo que oler. Escrito 10 veces. Porque me calma. El humo me calma. En dos libros publiqué estudios científicos que explican por qué ese humo calma. Calma porque posee moléculas muy parecidas a las endorfinas que el cerebro hace producir en nuestro cuerpo cuando nos tenemos que calmar. Ese humo está lleno de cosas parecidas a las endorfinas. La Biblia dice que me calma, me calma, me calma. Entonces el humo de la grasa que recubre las entrañas en la Ilíada y la Odisea está escrito unas 30 veces. Entonces tenemos que tomar nota que los elogín y los teodoméricos querían lo mismo. Esto quiere decir que los autores bíblicos y los geoméricos inventaron las mismas cosas para hablar de sus dioses. Entonces yo digo, ¿se puede inventar algo tan asqueroso para hablar del propio Dios? ¿Es necesario inventarse que quisieran una grasa para sacarla de los riñones? ¿Era necesario inventarse todo esto? El hecho es que estas mismas cosas las querían los dioses romanos. Dioses y religión en la Antigua Roma, este libro que está en mano, es un libro escrito por el estudioso de filología en Florencia, doctorado en filología clásica especializada en la Escuela de Estudios de París, que en este libro nos dice lo que querían los dioses de la Antigua Roma. Escuchen lo que querían. Querían el omentum, la grasa abdominal que era parte de la víctima destinada a los dioses. Querían el omentum y sobre todo, la grasa que cubre las extrañas, la entraña. La grasa que recubre las entrañas. Elohim bíblicos y dioses romanos, lo mismo. Doctor Guillain Mateo Corrías, Arcadia Editorial. La misma grasa, dioses romanos, griegos y bíblicos. Y si ustedes leen los textos hindúes, están las mismas cosas. Si ustedes leen el Popo del Buda de los Mayas, están las mismas cosas. Si leen algunas traducciones de textos de 1100 años también, de los chinos, donde cuentan que preparaban la grasa para los dioses, están las mismas cosas. Y todos los lugares donde iban estos tenían las mismas necesidades. Puntos en común. Se hacían quemar esa grasa. Los dioses romanos. Y hay mucho más. Acá está escrito. Es que voy muy deprisa. Los dioses tenían con sus súbditos una relación que se llama Commercio. Y en intercambio tú haces algo para mí, yo hago algo para ti. Cuando ustedes leeran la Biblia de esta manera, vendrán que la relación entre ellos y Yahweh era de Commercio. Si hacen lo que yo digo, yo haré cosas que le hacen estar bien a ustedes. Si no, ustedes las hacen, yo los exterminaré. No era justo un Commercio. Era más vale un Commercio. una extorsión. Pero ya menos los Commercios. Pero era una extorsión. Una cosa más y terminamos. Así que... Estoy buscando... Ok. Existía este intercambio. Como habíamos leído antes que a Yahweh le asignaban ese pueblo a la familia de Jacob. Y justamente a Jacob en un lugar donde están otros Elohim y donde encuentran a Yahweh en el capítulo 28-20 del Génesis. Escuchen que dice... Jacob hizo este voto. Si el Elohim me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan y para comer y ropa para vestirme y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, entonces Yahweh será mi Elohim. Además, les pagaré el diezmo de todo lo que me dé. Es decir, si Yahweh me demuestra que es capaz de hacer todo esto para mí, él es mi Elohim y yo le doy el diezmo del 10%. Esto quiere decir que si él no es capaz no le doy nada y me voy con otro Elohim. Y punto. Está escrito así. Ok. La relación entre gobernantes y gobernados esto es así en todo el planeta. La Ilíada y la Odisea nos cuentan las mismas cosas que nos cuenta la Biblia. Lo mismo. Estas nos dicen que ellos eran reconocibles por las huellas que dejaban al caminar. no los dice la Ilíada donde uno de ellos Poseidón se disfraza y después de haber hablado se aleja caminando por la playa y a Jazz lo mira de atrás y dice este no es Calcas dado que se había disfrazeado como Calcas. Por la forma de las huellas y las piernas me doy cuenta que es uno de los Teoi. Los Teoi son reconocibles aunque se disfrazen. Entonces y cuando Abraham va a llegar tres de estos cuando eran delante de su carpa se dan cuenta enseguida que son ellos se dan cuenta inmediatamente ve que están cansados sucios hambrientos les dice vengan coman lávense descanse vengan y coman antes de seguir el viaje pero se da cuenta enseguida que son de otra especie es decir que pertenecen al grupo de los Elohim todos esos pueblos antiguos porque hablo de los griegos y los romanos porque hacer el paralelismo con los textos hindúes es facilísimo muy fácil si ustedes toman los Vedas el Ramayana el Mahara Barata el Bhagavad Gita las descripciones son tan claras que parecen representaciones cinematográficas y ahí es demasiado fácil hacer el paladerismo en cambio lo más sorprendente es que griegos y romanos le dicen exactamente lo mismo que la Biblia y en este libro si lo leerán está escrito que en la antigua religión romana era ausente cualquier tipo de mitología cosas metafísicas algo espiritual acá está la ausencia de mitología no había mitología la mitología es una invención nuestra dado que no aceptamos esas cosas no aceptamos que alguien haya podido hacer una traslocación robertsoniana robertsoniana es así menos mal que no la aceptamos decimos que es mitología no empecemos a hacer de cuenta de que sea verdadero eso así la historia se hace más comprensible porque todo lo que nos cuenta se encaja siguiendo el sentido común uno tras otro efecto dominó repito hagamos de cuenta de que sea verdad porque obviamente yo no tengo las pruebas de que lo que está escrito hoy es verdad pero lo que es verdad es que si tomo la Biblia y la pongo aquí leo algunos pasajes que aquí leo las explicaciones teológicas y aquí a la izquierda del lado del diablo pongo aquellas hechas con sentido común por nosotros los materialistas pues podría decir que estas resultarían las lógicas más coherentes que las interpretativas que sean o no verdaderas pero son coherentes porque aquí se dicen cosas a pesar de lo que está escrito en la Biblia es decir inventadas pero por otra parte se pueden entender las cosas que en la otra ni siquiera estar para eso lo importante es decir que está escrita la cosa para decir que es de otras cosas esto es la diferencia pero hagámoslo ustedes razonen con sus mentes gracias